Ya estamos aquí, ya nuevamente con la gente de Paucarbamba, con todos los que estamos aquí, los que se están divirtiendo, obviamente todo es compoblarnos, hijos residentes, ¿qué podemos decir? Bueno, la emoción me embarga. ¿Por dónde vamos? Vamos por acá, me dice yo, la cámara me sigue, nuevamente la belleza. Como vuelvo a decir, señor de la agonía nos hace ese milagro, ¿verdad? No lo sé, pero bueno, he venido a disfrutar. Un gusto de saludarte nuevamente, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien, muy agradable con la familia. Lo más importante es divertirse, ¿verdad? Así es. Por acá también estoy con Nancy, una gran amiga de Paucarbamba, Nancy Abregú. ¿Qué tal? Qué gusto de verte, amiguita, después de tiempo, viéndote acá, en nuestro pueblo, divirtiéndote. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Muy bonito, Pochito. Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro pueblo de Paucarbamba, muy contento, muy alegre, compartiendo con todos los visitantes. Bienvenido a toda la familia. Nancy, a seguir divirtiéndose, de verdad. Vamos a divertirnos por acá. Si las cámaras nos siguen, ya lo veo otro amigo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Me vuelvo a encontrar con mi amigazo de siempre, de toda la vida. Osquitar Navarro García. Papá, un gusto nuevamente extrañar, expresarse las manos, papá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Ante todo, las buenas tardes para poder desear la mejor fiesta en Paucarbamba. Y por qué no desearte, Pochito, tu estadía en Paucarbamba, mediante de su prensa, se va a enterar cómo es la fiesta en Paucarbamba. Eso es lo más importante. La prensa es lo muy importante. En ese sentido, Pochito, caramba, aquí lo estamos pasando lo más lindo. La fiesta yo creo que antes del año. Gracias, Osquita. Te dejo divertirte, papá. Ya volveré a juntarme conmigo. Un permisito, por acá. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde nos dice que nos vamos, avioncito? Aquí, sí, por supuesto. Venga por acá, venga por acá. Caramba, me vuelvo a encontrar con las preciosuras. Señor de la agonía, nos hace ese milagro de tener tanta belleza en Paucarbamba. Y me encuentro con una belleza de verdad. Reina de reinas, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Aquí, disfrutando la fiesta del señor de agonía, con toda la gente linda, a lo máximo, a lo máximo. Te comento algo. Si no fuera tanta belleza de parte de ustedes, la fiesta no estaría igualito. De verdad, te lo digo de verdad, mamacita linda, la belleza en Paucarbamba es al 100%. 100% y todo natural. Claro, por supuesto. ¿Qué me dices? ¿Cómo va la fiesta? ¿Cómo va la diversión? ¿Cómo va la alegría? Está full, full diversión, mira. Mami, ¿los saluditos de parte de quién? ¿Cómo? ¿Los saluditos de parte de quién? ¿Los saluditos de parte de quién? De parte de Daisy, de su hermana del mayordomo, para toda la gente. De parte de Daisy Barros Navarro. Los que han venido hoy en día. Hermano del mayordomo, hermana del mayordomo, para toda la gente que ha venido. Gracias, preciosura, a seguir invirtiéndose. Te dejo, mamita linda. Como te digo, Johncito, Paucarbamba, cuna de belleza. ¿Estás viendo? Tanta belleza por acá. Ahora, si me sigue en la cámara, por acá, me encuentro con otro gran amigo. Un gusto de verte, papalindo. Un gusto de saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando, mi estimado? Estamos pasando todo bien, todo disfrutando con la familia. Para nosotros, como Paucarbambinos, es un honor estar acá, con toda la familia, encontrarnos cada año. Ojalá que esta costumbre continúe. Para nosotros, prácticamente, es volver a vencer. Gracias, gracias, una vez más y a seguir invirtiéndose. Ahora nos encontramos con otro amigo, caramba. Un gustazo de volverte a saludar, papá. ¿Cómo lo estás pasando hoy día? Hoy día, el día central de la fiesta de nuestro santo patrón, señor de la agonía. Bueno, hoy día, pues, estamos bailando a todo dar. Ya no, para no ver, a que están llegando ya más la gente, la familia. Entonces, la banda nos está cumpliendo. Es decir, que acá nos estamos divirtiendo. Estamos divirtiendo. La boya, la boya. La boya hace bailar, ¿de verdad? Así es, así es. Así es, divirtiéndose, papá. Ahora, ¿a dónde nos va, boyoncito? Mira, toda la gente por acá, un paneíto, un paneíto, un paneíto, un paneíto, un paneíto, un paneíto, un paneíto y nos vamos para allá. Mamacita. No te debo, donde yo me cruzo, me encuentro con tanta belleza. Esa belleza, no hay de trocito, la belleza tan solamente en Pau Carbamba. ¿Número para contratar, mamacita? Uf, no tengo número. Ay, caramba. Unos saluditos. Unos saluditos, preciosuras. Bueno, saludos a toda la gente de Pau Carbamba, que estamos acá bailando, gozando de la fiesta patronal, ¿no? Acá nos estamos... ¿Cómo le está pasando? Bueno, lo estamos pasando súper, súper bien. ¿Sabías que hoy día oficialmente se decreta a una santa? No, 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 eso no sabía. Hace milagros. ¿Una mamá llamó Milagros? Sí, hace milagros. ¿Me sigue la cámara? Por acá estamos con toda la gente de Pau Carbamba, Roberto Villalobos, nuestros grandes amigos. ¿Nombre, papá? Roberto Villalobos Fernández. Ay, ay, ay. Nombre, papi, saludos. Maicon Durán Marín, familia Marín. Ay, 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 todos son de Pau Carbamba. Y como neto, Pau Carbambino acá, festejando lo grandioso acá, lo que es la fiesta del Señor de Agonía. Pau Carbamba, allá arriba. A seguir gozando, papá. Hasta las últimas. ¿Recién empieza? Como debe ser, ¿verdad? Claro, como buen Pau Carbambino. Estamos también con otros amigos por acá. ¿Qué tal, papá? Jonathan Durán Marín, acá festejando. Todo es familia, por si acaso. Sí, muchísimas gracias a toda la gente, al público, que en algún momento se den su tiempo y ven acá para disfrutar de maravillas. Pau Carbamba, cuna de belleza, cuna de diversión, cuna de fiesta, ¿verdad? Así es, muchísimo gusto y con orgullo. Muchísimas gracias. A seguir divirtiéndose. ¿Con quién tengo ese bonorzazo? Alexander Villanueva Marín. ¡Familia Marín! ¡Ay, ay, ay! Todo es familia, ¿no te digo? Todo es familia. A seguir divirtiéndose, Alexander. ¿Cómo le está pasando, papá? Todo, acá, todo divertido. Estos cuatro días que se vienen hasta las últimas. Y si no se toman, no es fiesta, ¿no? Claro, claro, la diversión. No te digo yo, si no se dice salud, no hay fiesta. ¡Ay, ay, ay, Alexander! Un gustazo de tomar, un gustazo de tomar contigo, papá. Un gustazo. Salud, papi. Ahí voy, ahí voy. Salud, papá. Salud, salud. Mira, Johncito, aquí en Pau Carbamba, aquí en Pau Carbamba, se divierte, se goza y se vacila de esta manera. Salud, papá. Salud con todos ustedes. Gracias, gracias. Así que las bellezas nos siguen atrayendo. Es como un imán por acá, como un imán. Caramba, tanta belleza aquí en Pau Carbamba. ¿Sabían que desde hoy día ya me quedo ya? Sí. Ya me quedo a vivir en mi pueblo, acá. Yo soy de la calle José Olaya, la otra cuadrita nomás. ¡Ay, ay, ay! Vamos, papá. Vamos, 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 vamos. Por acá vamos a encontrar. ¡Ay, ay, ay! Ya lo vi a la mayordoma, Johncito. La mayordoma. Está por allá. Ya está con las secuencias raras. ¡Vame, papá! Las bellezas siempre se me cruzan. ¿Qué puedo hacer, papá? Tanta belleza en Pau Carbamba. Noeme. Noeme. Si yo sí que me diera otra otra cunura, se volvería a vivir. Saludos, mamá. Bueno, acá seguimos gozando y bailando en la fiesta patronal del Señor de la Agonía con los mayordomos Wilber Navarro Barros y esposa. Y que sigan las fiestas a las últimas. ¿Cómo está esto? Aquí estoy con la mayordoma, con la señora Ru Marín Arroyo. Un gusto de verte nuevamente, Rosita. ¿Cómo lo estamos pasando, Ruth? Hola, Pochito. Súper bien, súper, súper. Disfrutando toda la gente. Te cuento algo como andeos para Ruth. Donde tú pasas, hay tanta belleza que se te cruza. ¿Pau Carbamba se dice cuna de belleza? Cierto, cierto. Eso le digo, ¿no? Y te digo una cosa. Desde hoy día me quedo a vivir en Pau Carbamba. ¿En serio? Ya me quedo a vivir en Pau Carbamba. Seremos vecinos, yo también me quedo. Te digo que con la belleza esa que en Pau Carbamba no se puede. Mira, ve. ¿Qué tal, mamacita linda? Dime tú. Saludos para todos que disfruten lo máximo. Claro, se trata de eso. La voz es la voz. La voz es lo máximo. El pedido del público. La gente lo pidió y está acá. De verdad, mis felicitaciones porque más que la voz no hay. Mis felicitaciones a nombre del programa Amanecer Andino para ti y para toda la familia, Ruth. Yo espero que la gente, que sea a su agrado la fiesta, sobre todo la banda, ¿no? Me han pedido y lo estoy traído. Nuevamente gracias y nosotros continuamos. Quiero saludar a mis hermanos que están en Italia. Mari, Carlos, Jenny, Mijael. Te diré para ti, para mi amigo el chistoso, el chiste, Carlitos, para Mari, para toda la familia. Arroyo para las mujeres. Hermano lindo, te quiero mucho. Carlos, Miguel, Mari, Jenny. Yo sé que han podido, con su corazón están acá conmigo, pero presencialmente no están. Yo les quiero mucho y yo sé que ustedes también me quieren mucho. Gracias, hermano, por su apoyo. Les quiero mucho. Gracias a ustedes, familia. Esta fiesta está realizándose. Nuevamente, gracias, Ruth. Y agradezco a mi familia, a la familia Marín, que está siempre presente desde el inicio. Están presentes a nosotros. Linda, familia. Lo más importante que está aquí presente tu familia, la familia. Los amo a mi familia, los amo. La familia y la familia. Yo también amo a la familia. Amo. Amo a la familia. Amo a mi pueblo y estoy acá. Amo a mi pueblo porque nací. Claro, por supuesto. Yo soy mi tu pupo, ¿sabías? Ah, chaciruña, un conano. Un gusto, mamacita linda. Preciosura, déjame un ratito y me voy por acá. Yoncito, ven, papá. Estamos. Uy, las bellezas se me... Ay, 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 ay. Por acá volvemos. Creo que un comercial regresamos, Yoncito. ¿Sí? Nos dice desde los switchers que dentro de cinco minutos estamos regresando.